¿Vos interiormente sabés quién vos querés? ¿Tenés claro quién querés que gane? Yo no quiero que el kirchnerismo siga y no tengo problema en decírtelo. Y Scioli, si quiere hacer algo por la salud de su candidatura, lo que tiene que hacer es sacarse de encima el kirchnerismo. O sea, si Scioli, a partir de esta semana, yo creo que mañana viene, o la semana que viene, el tipo agarra y dice, listo, lo saco a Zannini, se termina, no me reúno más con Cristina, empieza a liberarse del kirchnerismo. Mostraría coraje, que es lo que necesita un presidente en la Argentina. Determinación, coraje, capacidad de tomar decisiones. ¿Vos lo que querés interiormente es que no querés que siga el kirchnerismo? Yo no, el 70%, el 68% de la población argentina no quiere que siga el kirchnerismo. Yo no creo que la Argentina se merezca que la prepotencia y el sectarismo sean el dominante en la política argentina.